Hoy me pides perdón Que sabes lo que hiciste Que no debiste Ya en mi corazón Tú no existes De ti que partiste Hoy pretendes regresar Buscando lo que ya no hay Ya no te quiero más No me busques más Nuestro amor murió ayer Ya no me digas más No me insistas más Nuestro amor murió ayer 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 Nuestro amor murió Ayer 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 Nuestro amor murió Ya pasaron esos días Cuando yo en ti creía Y si de ti me enamoré Pues ya no me acordaré No sabes cuánto sufría Cuando yo sí te quería Escúchame muy bien mujer Que yo no pienso volver Tú pretendes regresar Tú pretendes regresar Buscando lo que ya no hay Hoy puedo decirte bye bye Sabes why Ya no te quiero más No me busques más Nuestro amor murió ayer Ya no me digas más No me insistas más Nuestro amor murió ayer 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 Nuestro amor murió Ayer 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 Nuestro amor murió Ya yo te quise Claro Pero eso fue verbo pasado Me pagaste mal Pero gracias a Dios Mi corazón ha cicatrizado Feeling good Es mi estado Felizmente separado Comienzo de ni un Súperalo tú Que ya yo lo he superado Y pretendes regresar Buscando lo que ya no hay Por eso te digo bye bye You know why Hasta que no más gracias Ya no te quiero más No me busques más Nuestro amor murió ayer Ya no me digas más No me insistas más Nuestro amor murió Ayer 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 Nuestro amor murió Ayer 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 Nuestro amor murió Ya yo viví lo peor No viví de terror Pero sinceramente aprendí de mi error No vivas por favor No vivas por favor No te guardo rencor Solo busca de otro Ellos te desean lo mejor No vivas por favor No vivas por favor ¡ampf 마! Nuestro amor murió ayer No Ty sancta No ve no quer Pues slappeda No vivas por favor 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 Sube